Con 4 partidos se cierra la 16 de la Liga Profesional. Luego de una jornada de domingo donde el puntero, River, cayera de visitante ante Talleres en Córdoba. Hoy se juegan los últimos 4 partidos de la jornada 16 de la Liga Profesional. Con 2 partidos en simultáneo esto es todo lo que tienes que saber. 15-30 Unión vs. Sarmiento TNT Sports Andrés Merlos. 15-30 Barracas Central vs. Central Córdoba ESPN Premium Pablo Dovalo. 18-00 Gimnasia de la Plata vs. Lanús TNT Sports Andrés Gariano. 20-30 Vélez vs. Rosario Central ESPN Premium Sebastián Zunino.